de Guerrero también en la zona de Oaxaca, ahí también hubo influencia con Monte Albán, en la zona de la costa del Golf, con Tajín, inclusive hasta la zona Olmeca y la expansión que como comentábamos llegó hasta la parte central, hasta el corazón de los mayas en este Petén Itzá y tuvo su influencia hasta esta zona, Ticala hacia el sur, también aquí vemos que Ticala está por acá, Copán también en una latitud más cercana al Ecuador, entonces fue una extensión impresionante la que alcanzó Teotihuacán y pues vamos a tener la oportunidad de identificar esta magia, identificar este esplendor de nuestra escultura Teotihuacana, así denominada y también interesante para tener como una referencia, en la lámina podemos identificar pirámides Moche, Nicaral y Perú, también identificar pirámides Olmecas y Teotihuacán, en el continente americano, hay estos dos ejes, lo que es arriba es abajo, lo que es en el Nagua que es Tahuantinsuyu, la ciudad más antigua, denominada hasta el momento Escaral, Pelú, tiene seis mil años de antigüedad, date de cuatro mil antes de Cristo, Teotihuacán, pues más reciente, ya vimos un periodo de esplendor, comienza con un proceso de desarrollo hasta caer antes del ochocientos después de Cristo, sin embargo, es interesante la relación, en este periodo clásico del uno antes de Cristo al seis después de Cristo, los mayas teotihuacanos, Nacas y Mochicas, están en este periodo de florecimiento, en la imagen también podemos identificar en la parte superior izquierda, un palacio, entrada a la fachada de este, esta habitación Teotihuacana, así, esta es la atmósfera de Teotihuacana, a la derecha vemos esta reconstrucción de esta pirámide rojo vivo, con dos colores y llenas de vitalidad, la parte inferior izquierda, Nazca y Mochica. Culturas hermanas que florecieron en el mismo tiempo, Teotihuacán fue un centro muy importante que nos guarda muchos misterios. En la siguiente imagen nos vamos a identificar que justamente en este periodo clásico o de esplendor que se da del uno al quinientos después de Cristo, lo que es la sociedad anahuaca, fue que justamente invirtió, invirtió muchos recursos para el crecimiento, el desarrollo de esta gran urbe, de este corazón de anahuasca. Así que vamos, ya teniendo como una referencia este suceso y la clasificación de que es Teotihuacán, si es que como esto ya vimos, ya entramos al corazón de esta cueva al interior de la pirámide del sol, les vamos a hacer un recorrido de que llegamos a este corazón, a este tepeyolo, para ver el siguiente video, también esperamos que disfruten. Gracias por compartirlo, difundirlo. A unos 50 kilómetros al norte de la Ciudad de México, se alzan los vestigios de una de las ciudades sagradas más importantes de la antigua Mesoamérica, Teotihuacán. Una urbe poderosa que extendió su influencia cultural, religiosa y comercial mucho más allá de sus fronteras. Se cree que los primeros pobladores comenzaron a construirla hacia el año 200 antes de nuestra era, ocupando una planicie rodeada de montes y volcanes inactivos, al norte de la Cuenca de México. Los siglos siguientes fueron de continuo crecimiento. Entre el 250 y el 650 alcanzó su máximo florecimiento, y su arquitectura adquirió proporciones monumentales. Las exploraciones arqueológicas permitieron observar que la ciudad estuvo dividida en cuatro cuadrantes, orientados hacia los cuatro puntos cardinales. Se cree que existieron más de 2.000 conjuntos habitacionales, en donde residía la mayor parte de la población. El eje principal del trazo urbano es una ancha calle conocida como Calzada de los Muertos, de casi 4 kilómetros de longitud. Uno de sus extremos lleva al espacio conocido como la Ciudadela, una gran plataforma a la que se accede por una escalinata. Posiblemente ahí se levantaba la sede de la élite gobernante. A un lado de este recinto se encuentran los restos del Templo de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. La representación de este dios héroe, es una cabeza de serpiente que emerge de una especie de flor de 11 pétalos. El otro extremo de la Calzada de los Muertos, lleva a la plaza que antecede a la Pirámide de la Luna. Esta pirámide mide 44 metros de altura, y parece más alta porque fue construida sobre un terreno elevado. Mediante exploraciones se han localizado en su interior, seis construcciones superpuestas, como era común en Mesoamérica. También se hallaron entierros y ofrendas, asociados con los rituales del sacrificio humano. La Pirámide del Sol es la edificación más eminente de Totihuacán. Ha llegado a convertirse en uno de los emblemas del México antiguo ante el mundo. Al parecer comenzó a construirse hacia el año 100 de nuestra era, y es, efectivamente, una de las pirámides más grandes del México prehispánico. Tiene aproximadamente 215 metros por lado, y alcanza los 64 metros de altura. Millones de piedras fueron utilizadas en su construcción, que, según la leyenda, comenzó sobre la abertura de una cueva natural. Actualmente ya no es posible apreciar el colorido que cubrió en su totalidad la gran ciudad. Pero permanecen espléndidas muestras de la pintura mural en muchos edificios importantes, y en los barrios habitacionales de Tepantitla y de Atetelco. Entre el año 650 y el 700 después de Cristo, por razones que no han podido establecerse con seguridad, la urbe decayó y fue abandonada. El nombre de Teotihuacán le fue dado mucho después de su decadencia. En lengua náhuatl significa lugar donde los hombres se convierten en dioses. La zona arqueológica de Teotihuacán, un lugar donde vives la historia. Bueno, tuvimos oportunidad de escuchar este material interesante, tenemos que tener mesura, ¿no? Al decir que estas pirámides, pues, se han encontrado restos de osamentas y demás, pero, pues, no eran tampoco sitios donde se sacrificaran vírgenes o se hiciera canibalismo, nada de esas cosas. Por otro lado, también nos decían el mismo concepto, ¿no? Sobre Teotihuacán, este lugar donde los hombres se hacen dioses. Bueno, para repasarlo y dejarlo muy claro, en esta traducción, que, pues, bueno, es inapropiada, vamos a repasar para concluir qué es lo que significa Teotihuacán. Por sus raíces, Teotihuacán, lugar donde hay divinidad, Teot, divino, Wa, que posee, Can, lugar. Lugar que posee divinidad, o donde hay divinidad. Entonces, con eso nos vamos a quedar por esta emisión. Vamos a encontrar el color, el esplendor, el Teotihuacán, en estas emisiones que nos quedan. Y espero que hayan disfrutado de esta primera emisión de nuestro programa correspondiente a Teotihuacán, Semanahuac, unidad, en la diversidad. Así que, con esto en cuenta, a través del canal Toltecayotl, Anahuac, Toltecayotl, AC, este fue nuestro programa, primero, el Semanahuac, unidad, en la diversidad, Teotihuacán. Kuali Tonali, Kuali Iwali, Kuali Nikanash, Buen día, Buena noche, Buena aquí, y ahora. Hasta pronto.